¡Salud mi raza! ¡Ahí le vamos! Me bañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Jodiditas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí en verdades Que me muera de tu espesa Y me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastro al viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tu espesa Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastro al viento Si te vas que sea pa' siempre Yo no quiero que regrese Porque tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece